Las inundaciones causadas por el fatídico ciclón Daniel que devasaron el este de Libia dejaron más de 6 mil muertos y unos 10 mil heridos y desaparecidos. Miles de cadáveres fueron recuperados solo en la ciudad de Derna, en el este de Libia, tras ser la más afectada por las inundaciones. Por otro lado, la media luna roja ha pedido toda la ayuda internacional posible y no duda en afirmar que la devastación es similar a la del terremoto en el país vecino, Marruecos. El ciclón Daniel, calificado por los expertos como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída, azotó en los últimos días Grecia, Turquía y Bulgaria, con un saldo de 27 muertos. Para el Quinto Elemento TV, Claudia Ortiz.